Hola, mi nombre es Nicolás Toma, soy periodista egresado de la Universidad del Pacífico y les quiero presentar Polígono, nuestro emprendimiento junto a mis socios sobre consultoría y marketing digital. Nos dimos cuenta en un principio que como grupo trabajamos muy bien y no dudamos en trabajar juntos para realizar la tesis. Hoy egresamos con muy buenas calificaciones de la universidad y es por eso que quisimos seguir trabajando juntos. ¿Por qué Polígono? Empezamos a buscar nombres, empezamos a buscar cuál era la razón de cada nombre y decidimos Polígono porque cada un Polígono tiene múltiples aristas y de la misma forma cada integrante de Polígono, cada socio de Polígono tiene una arista distinta y una forma distinta de ver las comunicaciones. Polígono busca impactar con los nichos más pequeños y hacerlos más grandes. Eso es el fin de Polígono. Polígono quiere trabajar con los nichos para poder potenciarlos. Polígono se dedica al final como consultora a asesorar las comunicaciones completamente de la empresa pero con un foco digital. O sea, nosotros somos una agencia de estrategia digital. Yo cuando llegué a la universidad me apoyaron, me explicaron muy bien de qué se trataba la escuela, a qué se quería enfocar. Y la escuela yo me di cuenta que se enfocaba mucho en querer potenciar nuestras habilidades, nuestras creatividades. Yo siento que la creatividad es algo al final propio, es algo un poco más innato, pero también se puede desarrollar. En el caso de nosotros, la universidad nos incentivó también a mirar un poco más ese lado que para algunas personas es desconocido. La universidad te ayuda, te entrega algunas herramientas, te entrega algunas formas, algunos datos para tú poder emprender, para tú poder iniciar tu emprendimiento. Pero por sobre todas las cosas, tu investigación y tu trabajo que tú haces, no solo al salir de la universidad, sino durante tus años de universidad, son vitales en esto. Hoy en día nosotros tenemos la mentalidad puesta en polígono de hacerlo crecer, de lograr nuevos clientes, de crear necesidades. Cuando tu hobby es entretenido y tu trabajo es tu hobby, tu vida es entretenida. ¿Cómo vivo en el futuro trabajando en lo que me gusta? El fracaso es parte de la vida y hay que saber convivir con ello y hay que saber dar vuelta a la situación cuando hay fracaso. De esa forma uno va agarrando más experiencia. Que se atrevan con todas las ideas que ustedes tienen, con todos los proyectos, que se motiven y que no se limiten. Emprender es lo mejor del mundo y solamente tú puedes hacerlo si te dan las ganas y tienes ese bichito que te pica y te dice vamos, emprende.